... ...y Alianza Internacionalmente no puede estar en... ...no podíamos dejar en esa imagen. ¿Les dijo algo en el recibimiento? ¿Tú hablabas al recibimiento? ¿Parece que no te habías dado cuenta de lo que... Lo que pasa del recibimiento... Bueno, escuché muchas versiones. Lo que pasa es que yo salí último. Entonces yo ya no me gané con todos los problemas que hubo. Solo vi una gran cantidad de gente, me subí al bus... Y me sorprendí. No, qué cantidad de gente que vino. Qué bueno. No sabía las agresiones. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te deja eso después de los días que pasaron ustedes en la turma? Que definitivamente fueron días difíciles, complicados. Pero eso a nosotros no nos puede concentrar. Nosotros somos jugadores de fútbol. Nos contratan para jugar fútbol y no tenemos que llegar a eso nomás. Nosotros tenemos que entrenar. Y sabemos que simplemente los resultados van a cambiar este ambiente. ¿Se enteraron de las agresiones a los hinchas de Argentina o no? ¿A los hinchas? Sí, entre hinchas, aliancistas, sí. Ah, nos han contado que se han peleado entre las barras, pero no sabemos más. ¿Qué significó el hecho de cuando pitaron al inicio, ustedes se quedaron en un momento sin participar? Eso fue una protesta contra la violencia en el fútbol. En el deporte en general, ¿no? Contra todos los actos de violencia. No es un tema contra la barra, ni contra lo directivo, ni mucho menos. Es simplemente una protesta contra la violencia. Todos adoramos este deporte hermoso. Nos dedicamos a esto y queremos que los estadios estén llenos, que la gente pueda ir con su familia a disfrutar un espectáculo. Y es por eso que decimos... ¿Se terminó en la Copa? ¿Se terminó en la Copa hablar ahora a la salida del aeropuerto? ¿Por qué es? ¿Cómo? La decisión de no hablar, de no declarar. La decisión, digamos, no ha habido ninguna decisión de no hablar, simplemente hemos salido por otra puerta. Ahora, ¿se terminó la Copa y también la pesadilla? ¿Te extrañó? Porque fue una semana muy complicada. Sí, ha sido una semana complicada. Mira, me encantaría seguir en la Copa. No, a pesar del partido que hicimos ayer, que fue una actitud impresionante de los compañeros, de pelear todas las pelotas como los últimos, de lavarnos la cara de lo que había pasado. A pesar de eso, muchos nos quedamos como si hice picones, la verdad. Después del partido yo estaba triste en el Camerino porque sé que ese equipo no mereció, o por lo menos no mereció pasar de esa forma. ¡Ay, te metiste un agajadón! Gracias, para eso. El paro técnico es total, ¿no? Sí, por supuesto. El técnico es la cabeza del grupo. Nosotros nos entregamos a sus órdenes y tenemos que cumplir lo que él dice.